Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando de el juego de lucha de Anter Cross Anter, que se anunció ayer de forma oficial durante la Jump Festa, cosa que se venía ya rumoreando meses atrás, ahora veremos que han dicho acerca de este juego de lucha, bueno empecemos. Ayer durante la Jump Festa, la cual comenzó ayer mismo, se confirmó de forma oficial que ya está en desarrollo un juego de lucha de gran escala de Anter Cross Anter. El juego estaría desarrollado por Eilting y publicado por Bushiro Agames. El día 6 de Enero se darán más detalles acerca de este juego de lucha de Anter Cross Anter, ya que todo apunta que será en 2D como el Dragon Wolf Aiter Z. La compañía Eilting, tiene un buen historial como podéis ver en cuanto a género de lucha, tanto de animes como otros género, por lo que este juego de lucha de Anter Cross Anter está en buenas manos. Ahora pasemos a lo que han estado hablando ayer mismo viejos conocidos del sector friki, pero resulta que ya llevan un tiempo hablando de este tema. Okage Senju Japón, ha estado muy activo últimamente publicando imágenes animadas gifs de Yu Yu Hakusho. Un usuario le preguntó en su canal de Youtube en los comentarios del vídeo que hizo del juego de lucha Anter Cross Anter esto. Entonces, ¿qué pasa con los gifs de Yu Yu Hakusho que solías publicar? A lo que Senju le responde con un emoticono de ojos, refiriéndose a algo que va a pasar pronto, y las lenguas mencionan que este Anter Cross Anter podría ser un versus contra Yu Yu Hakusho, y Senju no es el único que lo ha mencionado. PS 360 HD 2, parece que también ha dejado caer algo. De cualquier manera nos comemos chicos, yo me quedo con cualquiera de las dos. Senju ha confirmado que será en 2 de este juego de lucha de Anter Cross Anter, donde también ha tenido buenas palabras para la cuenta que ya avisó sobre el juego de lucha de Anter Cross Anter. Quería decir algo sobre esto en ese momento, pero no pude debido al acuerdo de confidencialidad, pero sí, este tipo estaba en lo cierto. Senju sigue dejando caer cosas como, Si lo de Anter Cross Anter versus Yu Yu Hakusho es legítimo me moriría. Senju sigue poniendo misteriosos tweets relacionado con Yu Yu Hakusho, por lo que alimenta más el gusanillo de que algo sabe, ya que otra cuenta conocida también comentó esto. Este juego de lucha de Unter va a ser una locura si las cosas sutiles que he visto en mi fed son ciertas. Senju, también ha puesto una imagen del personaje Feitan por Thor de Anter Cross Anter, y otra imagen del personaje EA de Yu Yu Hakusho, con el mensaje ¿Quién gana esto? Por lo que sigue dejando mucha intriga sobre que sabe cosas del proyecto Anter Cross Anter, y por lo que está dejando caer podría ser un crossover entre ambas obras, pero hasta el 6 de enero no revelarán más datos, y su posible primer trailer oficial. Bueno, eso es todo por el momento, ya que toca esperar un par de semanas solamente, dejarme en los comentarios que os ha parecido todo esto, saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!